Hoy día vamos a empezar a hacer la falda asimétrica. Vamos a hacer una falda asimétrica con drapeado. Para eso, la primera parte de la falda, un cuarto delantero, un cuarto de la espalda, lo vamos a trabajar como trabajamos la falda básica. Entonces, para esto, vamos a colocar nuestro hilo de tela, que lo hemos marcado previamente, y vamos a calcular el espacio hacia el costado. Siempre nos tiene que quedar al costado un centímetro de costura, y coloco mi centro delantero con mi hilo de tela. Es algo que ya lo sabemos de ahora. Entonces, vamos a subir un poquito a esto. Vamos a subir un centímetro aquí. En el delantero, vamos a tratar de eliminar todo el exceso de pinza que tengamos. Entonces, primero voy a colocar mi costado, mi línea de costado, y voy a ir jalando hacia la parte superior de la falda. De tal manera que todo lo que yo tenía antes de pinza acá, se embeba en todo el alto de cadera, ¿no? En los 18 centímetros que tengo en el alto de cadera. Entonces, de esta manera voy a eliminar la pinza. Entonces, voy a hacer algunos piquetes. Hago mi piquete. Y pongo mi alfiler. Para que me quede todo el área de la cintura plana. Voy a hacer un pequeño piquete. Y eliminando. Nosotros hacemos un movimiento en diagonal hacia arriba. De esta manera, ¿no? Entonces, todo lo que yo antes tenía en la pinza, lo voy a, como les digo, embeber, repartir, ¿sí? Todo el exceso de tela en la línea del costado. ¿Ok? Aprovechando, cosa que mi tela se va a estirar, porque va a estar ligeramente al sesgo. Entonces, una vez que tengo eso, estoy poniendo varios alfileres, voy a marcar. Voy a marcar mi cintura. Y voy a marcar esta línea de costado. ¿Ok? Estirando la tela. Entonces, no deben haber arrugas. Simplemente es un ligero exceso. Pero no se hacen. Si ustedes ven aquí, esta línea no tiene arrugas. ¿Ok? No es que estoy haciendo pliegues en la línea del costado. Estoy repartiendo el espacio de tela. Aquí. En la línea. En mi línea del costado. De tal manera que elimino la pinza en el delantero. Entonces, una vez que tengo esto, voy a marcar la esquina. Bien. Voy a sacar mi costado delantero y voy a trabajar la espalda. ¿Ok? Bien marcado. Saco. Fíjense que yo ya he marcado el centro delantero. He puesto mi hilo de tela. He indicado que esta pieza es tela doble porque es el centro. ¿No es cierto? Entonces, ahora voy a trabajar mi espalda. Mi centro espalda. Entonces, en la espalda no podemos eliminar pinza. No es lo mismo que el delantero. El delantero normalmente es plano. Salvo algunos cuerpos que tenemos un poquito más de barriguita que sí, a veces necesitamos hacer pinza. Pero, en el caso de la espalda, como tenemos el glúteo, sí va a haber pinza de todas maneras. Entonces, yo voy a dejar dos dedos de la cintura hacia arriba y voy a colocar mis alfileres en el centro de mi espalda. Voy a colocar hasta abajo. Entonces, esta espalda en realidad es un repaso de lo que ya hemos hecho en el primer ejercicio que fue falda básica, que lo pueden revisar. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a ir a la cadera, ¿no es cierto? Y voy a verificar que mi tela caiga en línea recta. Una vez que tengo esto sin jalar, que caiga en línea recta, es decir, si acá tengo de la línea de costado hacia el borde de la tienda tengo 3 centímetros, abajo también debe haber lo mismo. ¿Ok? Y luego voy a empezar a eliminar toda la tela posible hasta quedarme con la menor cantidad de tela para poder hacer la pinza. Entonces, ¿cuándo paro? Como dije la primera vez, ¿cuándo se empiezan a hacer estas arrugas? ¿No es cierto? Entonces, ahí la tela tiene que terminar de la línea de cadera hacia arriba en diagonal. ¿No? Tenemos que tener una diagonal. ¿Ok? Una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer es una pinza. Para hacer la pinza, tengo que hacer piquetes a lo largo, ¿no? Voy a hacer un piquete en la esquina. Y voy a ir haciendo mis piquetes a lo largo de la cintura y estoy estirando mi tela. ¿Dónde voy a ubicar la pinza? La voy a ubicar en la línea del corte inglés. ¿Ok? Entonces, esa línea la puedo marcar. ¿No? Acá la estoy tocando con los dedos. Entonces, la voy a marcar para que ustedes puedan ver en dónde tiene que ir y doblo. Doblo toda la pinza. ¿Ok? Entonces voy a traer la tela. ¿Ok? Entonces voy a traer la tela. Acuérdense que la pinza no debe sobrepasar la línea de cadera y la marco hasta el final. ¿Ok? Entonces una vez que tengo eso, voy a marcar mi cintura, marco toda la pinza y voy a unir las dos piezas. ¿No? Acabo de venir, a partir de aquí vamos a trabajar la otra pieza que va a ser la del... la de la simetría que va a venir drapeada. Entonces voy a juntar primero mis dos piezas para poder trabajarlas encima. ¿Ok? Entonces voy a marcar hasta el final de mi maniquí. Aquí tomé acceso a ambos lados. ¿No? Acá también voy a quitar un poco del exceso de tela, dejando aproximadamente tres centímetros y medio. Y voy a unir uno con otro. Siempre dejando la línea curva que me da la cadera. ¿Ok? Entonces ahí voy a verificar que las líneas se junten y no me sobre tela en el costado. ¿Ok? Entonces vamos juntando ambas telas. vamos a sacar eso de acá. Entonces si se hacen plieguecitos los meto hacia adentro para que mi línea quede rectita. ¿Ya? Entonces se ha movido un poquito. Se me acabó ahí. en la línea de costado. ¿Ya? Se le he movido un poquito porque está demasiado metida. Entonces vamos a marcarla en la línea de costado. Entonces si ustedes se dan cuenta voy a marcar con otro color las líneas de coincidencia a lo largo. Y ahora vamos a marcar nuestra cadera que viene a ser a 18 centímetros ¿no? De mi pinza perdón de mi línea de cintura. ¿Ok? O sea, 18 centímetros estoy marcando la línea de cadera. Entonces una vez que tengo esto que ya está claro que ya lo tengo bien marcado voy a empezar a trabajar la el drapeado que va a venir cruzado desde el centro espalda hacia el delantero. que va a ir que va a ir a la que va a ir